Santiago y La Vega. Por otro lado está el grupo del gobierno, que insiste y consiste y persiste en que como ellos tienen la mayor capacidad para mover personas, movilidad económica, vehículos, dinero, están blindados para comprar cédulas, para comprar voluntades, para hacer regalos, para lavar conciencia, para sobornar, extorsionar, y con los mismos jueces de la Junta, ante una primaria fraudulenta, de acuerdo a lo que lo denunció Leonel, unas elecciones suspendidas, el 16 del mes de febrero pasado, y la esperanza de que con el antiguo sistema de los escáneres y las boletas premarcadas, ellos puedan garantizar su triunfo. ¿Quién ganará de los dos grupos? ¿Y quién se alzará con la victoria? Nadie tiene una bolita mágica, pero hay uno solo que sí lo sabe, y que de ser víctima se puede convertir en victimario y que de ser actor de reparto y de segunda puede convertirse en actor principal y será el gran ganador o el gran perdedor, el pueblo dominicano. El pueblo dominicano va a decidir si sigue, como lo expresaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con un gobierno que de acuerdo a los Estados Unidos, tiene culpables favoritos para instrumentar expedientes y dejar libre, a los compañeritos que forman parte de su comité central, comité político, intermedio, y que están en el poder. Y que la diosa Temis le quitaron la venda, la desnudaron y le pusieron droga y plomo a la balanza para inclinarla por aquellos que con el narcotráfico consiguen sentencias graciosas para que recordar el escándalo de la magistrada sustituta Margarita Cristo Cristo y la entonces fiscal del distrito, Janey Berenice Reynoso, ambas plebeístas, con escándalos burdos, elaborando sentencias en los despachos, terminó con un acuerdo precario y con una denuncia grave de que aquí los grandes implicados en los casos de corrupción nunca caen. Todo el mundo sabe, y lo puso como ejemplo ayer el jefe del Departamento de Estado y lo que decía Mike Pompeo, el mismo que le hizo la llamada a Danilo y le dijo, no queremos reelección. Y Danilo tuvo que decirle, Reynaldo, recoge el proyecto de la Constitución y busquemos al Penco. Es el mismo que ahora dice que en República Dominicana hay una justicia hecha de conformidad con los intereses del gobierno y la corrupción. Pero por otro lado, hay quienes piensan que en una simbiosis y alianza de macos y cacatas hay un grupo que ya estuvo en el poder y que sería más de lo mismo y que un Luis Abinader, que aunque nunca ha gobernado, tiene detrás a un Hipólito y a todas las figuras eternas del antiguo PRD que ahora es PRM que pasaron por el poder y que estuvieron incluso muchos condenados por casos de corrupción y que buscan volver al Palacio, a los ayuntamientos a las diputaciones a las regidurías y lo cierto es que de parte y parte nos están haciendo una mezcla y es verdad de macos y cacatas, pero para llenar el Congreso los ayuntamientos y los diferentes ministerios del país cargados de narcotraficantes deportados de políticos que no pueden justificar su fortuna el pueblo es el soberano y tiene ahora en sus manos la capacidad de decidir su futuro lo interesante sería preguntarse ¿cuál futuro? el futuro del endeudamiento que deja el gobierno saliente y los problemas que va a enfrentar y el que llegue va a tener inmediatamente que poner una reforma fiscal no bien tome posesión el 16 de agosto experimentando alza en el dólar endeudamientos en préstitos y toda la venta del aparato estatal de lo poco que ya pueda quedar ¿qué futuro le espera a la República Dominicana si el pueblo no sabe tomar una decisión correcta? yo pudiera ser de aquellos que ganan dinero porque se colocan de un bando o de otro y que pintan el micrófono de amarillo portador de la festidez de la mentira y que se convierte cuando hablan sus fauces en letrinas andantes pagadas por el poder o por la oposición porque en este país se demostró que nada es verdad nada es mentira todo es según el color y la cantidad de la papeleta con la que te midan y si no pregúntenle a Margarita se fueron por mi casa un día mi amor y el interés y más pudo el interés por el penco que el amor que tenía por mi Leonel que no era penco la política es lucha de intereses y el pueblo es un pendejo si cree que se producirán cambios sustanciales en las estructuras de gobierno porque sale un grupo de saqueadores y hay un cambio y vendrá otro grupo de saqueadores pero el pueblo tiene la oportunidad de votar por los menos ladrones por los menos malos y diseminar un voto que trate de ser por los mejores hombres de las diferentes opciones que tienen en los diferentes partidos el pueblo es el gran soberano es el que tiene en estos momentos el poder de decidir si quiere seguir estancado o quiere cambiar los del gobierno dirán si pierde Danilo y sus candidatos se están despidiendo de un gobernazo pero que bueno es estar chupando la teta de la red pública durante 20 años en lo que usted y yo trabajamos muchos cobrando botellas millonarias que se pierden entre chulas chapeadoras presentadoras y un grupo de payasos que hacen comunicación y que ponen en ridículo aquellos que utilizamos el micrófono con dignidad y ver a un burraco con unas payasadas como un pachá o gente vendida en gobiernos en frecuencias radiales matutinos vespertinos y nocturnos o aquellos que del sol pasan a la sombra porque de sus comentarios todos interesados y comprados forman parte de la nueva generación de millonarios de aquellos que han formado un cartel de percepción y un reguero de encuestas que ya nadie cree en ella porque cada quien las paga para vender intención de voto para vender proyección y para tratar de engañar la conciencia del dominicano ¿qué pasará? vamos a dejar al pueblo que diga de engañar